Dios ha distribuido con la bendición del pueblo, cuya palabra sigue resonando en la iglesia. Os ayude a servirse eterno en la palabra de San Cristo. Amén. Y así, con las alas de ver con la palabra de Pablo, la abraza de ambos. Nos citamos, hermanos, a luchar con aquella patria a la que ellos llegaron. En el nombre de nosotros, uno, y otro, con la corte de tus padres. Amén. En la bendición de Dios, el Señor creyó su Padre, el Líder, su renuncia con los santos y renuncia con todos ustedes. Amén. Que con infidencia en la paz del Señor. Debo gracias a Dios. Están presentes los pedrales de San José, la Iglesia y la Paz. Como un homenaje a la Iglesia de San José, nos disponemos en la Iglesia de San José de San José. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.